Samsa, Samsa, los consentidos de la banda, Samsa, Samsa, iniciamos, iniciamos, para mi página de YouTube, directo. ¡Suscríbete! Y tus ojos lloran si me ven, que con estrinte, falsas promesas de amor, tú me dijiste, tus palabras ya dicen mentiras, y tus labios muertes si me miras. Y tus labios muertes si me miras. Y tus labios muertes si me miras. Amando, tu esposo que cayó en ti, que atrevo todo su ser.